Pincelada de Colores es este proyecto que se inició hace un tiempito atrás, que venimos trabajando con los niños con algunos autores, Joan Miró, que es muy reconocido, y una artista nueva, que hace muy poquito tiempo que se ha iniciado, y que pinta con los dedos. Entonces para ellos era ideal, porque ellos pueden pintar con sus manitos, con sus dedos, y así se inició esto, que de a poquito fue tomando alas, fuimos trabajando en la sala para que ellos aprendieran colores, reformas, las cosas que ellos pueden aprender porque tienen tan solo 3 añitos. Así que de a poquito ellos fueron adquiriendo algunos conocimientos a partir de este proyecto que surgió después, fue como creciendo cada vez más, los papás se entusiasmaron mucho, ya se nos ocurrió pintar murales en la guardería, y vamos a llevar adelante esto con los papás, que es la pintada de murales en la guardería el día 13 de noviembre. Así que bueno, lo que nosotros pedimos a la gente y a toda la ciudadanía, que nos ayude con la colaboración de pinturas que a veces tienen en casa, restos de pintura, de látex, porque para nosotros es muy, muy, es valorable eso, y de paso los niños pueden entender que de la mano de los demás podemos construir esto y hacer que todo sea mucho más fácil. El proyecto hace hincapié en el cooperativismo, en la solidaridad con los vecinos, por eso pedimos ampliamente que nos ayuden los vecinos, los papás nos están ayudando mucho a colaborar con este proyecto, es interesante porque los niños a partir de la hoja, con lo que respecta a lo pedagógico, plasman la ubicación en el espacio, el amor por la pintura, la sensibilidad del alma despierta en los niños a través de la pintura. Y en cuanto a lo relacionado con la sociedad, nos ayuda a nosotros a trabajar en forma solidaria, comunitariamente con las personas. Por eso invitamos a todos los vecinos que se acerquen, que colaboren con la poca pintura que tengan en la casa, que nos ayuden.